porque nos vamos a Italia a hablar con Pedro Pablo Pasculli. Hola Pedro, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Hola, buenas tardes. Digamos que sí, no tan bien por la situación que estamos viviendo, por este peritovirus. Y bueno, estamos tratando de salir adelante, despacio y despacio, pero vamos a ver qué pasa. Sí, a ver, es una forma de decir, está claro. Pero nosotros siempre decimos que entendemos lo que está pasando en todo el mundo, que lo sabemos, hemos recorrido, Pedro, en estos últimos 40 días, casi todo el mundo, en los cinco continentes, con argentinos que están por acá y por allá, para que nos vayan contando cómo la están pasando. Y también hablar un poco de fútbol, que es lo que más nos gusta, ¿no? ¿Vos estás propiamente dónde? Yo ahora estoy en Leche, al sur de Italia, que digamos no hubo tanto contagio, pero hubo bastante. La Italia es más jodida en todos lados, lo más difícil es estar en el norte. Estuvo el Milano, Piemonte, Bergo, Milán, esos lados. Pero hiciste cuarentena? Sí, sí, prácticamente yo estaba trabajando en Gales, estaba trabajando en el equipo en Gales, el Banco City de Domenico Serafino, en Italia-Argentino. Estábamos jugando allí, y hasta marzo, que habíamos hecho la última partida, y el 3 de abril, eso ha reentrado a Leche, porque será firmado el campeón, se enferma actualmente, así que no se puede hacer nada. Ahora como ahora estamos en casa y está todo parado, así que es una cosa difícil, es complicado, digamos, complicado. Claro, claro que sí. Pedro, mirá, nosotros queremos hablar un poco de fútbol, porque es lo que mejor hacemos, lo que más hacemos, queremos distraernos un rato, esto es lo que hacemos. Primero, te digo que sos un italiano más, ¿no? ¿Hace cuánto vivís en Italia? Sí, hace muchísimos años. Yo prácticamente me vine en el 85, antes de jugar al Mundial, digamos. Porque yo me hice la clasificación, me hice con Argentina, jugando para Argentinos Juniors, y bueno, algunos partidos para Leche, porque yo llegué a 85, 86 acá en Italia, Leche. Y me quedé aquí, sí, sí, vivo hace muchísimo, hace 30, 35 años más o menos, que vivo acá en Italia, dando vueltas un poco por todos lados, volviendo a Argentina, dando vueltas un poquito por el mundo, digamos. Japón, África, un poco a todos lados, así que... Pero, sí, porque él, ¿cómo hablo? Hablo un poco italiano, un poco español. Sí, se va mezclando, pero se entiende muy bien. Claro. Nosotros, bueno, mirá, recién estábamos hablando, no sé si te enteraste, y te pregunto de paso. No, me duele muchísimo. Ah, sabías, te enteraste recién, mirá. No, 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 sabía, no, lo estaba escuchando usted. Sabía que no sabía, sabía lo que pasó de la bicicleta y esas cosas. ¿Me estabas diciendo? No, que el mundo del fútbol, y de poco te pregunto a vos, porque vos también estuviste primero en Santa Fe, en Colón, de ahí saliste, después fuiste para Argentina, donde quizás, bueno, diste el salto a la selección y demás. Pero fue un mito tremendo lo de Karlovich, pero tremendo, porque de verdad no hay una imagen, básicamente, excepto esta película que estaba contando nuestro amigo, ¿no? Claro, sí, 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 lo entendí perfectamente. Yo no entiendo, uno de los mejores jugadores fue el argentino, un jugador, un zurdo espectacular, tenía unos pies, fenomenal. Yo me acuerdo de él vagamente, pero me lo recuerdo bien, alto físicamente, un jugador extraordinario, un jugador que poca, poca, o sea, un típico, digamos, como físicamente como Marangoni, pero mucho más técnico de Marangoni, un jugador de la puta madre, un jugador extraordinario, un jugador que, 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 y sí, me dolió mucho, me dolió mucho esta noticia que están diciendo ahí, yo espero que se puedan encontrar los culpables que, que, que le, por robar una bicicleta, le, le pegaron, golpearon, aparte no, 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 guarda, eso nosotros, nosotros también, nosotros somos un, un país que no sé si va a cambiar, no va a cambiar, no, 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 no sé, guarda, de verdad, a veces yo pienso que quiero volver a Argentina, quiero hacer esto, pero escuchando estas cosas, ¿entendés? Te, 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 te tiran al, te, te tiran todos los sueños que uno puede tener para volver a tu país, te desanima, ¿entendés? Cuando te preguntan lo mismo por Argentina, te preguntan esto, te preguntan lo otro, uno, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser para, 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 para volver? O cuando te hablan de Argentina, como te dice Dios, ¿qué le puedo decir? ¿Qué le puedo decir? ¿Qué le puedo decir? Argentina, ¿cómo es Argentina? ¿Qué quiere que le diga? No, mirá, mataron un, un ídolo del fútbol mundial, del fútbol argentino, porque le quisieron robar una bicicleta, un tipo que no, no sé, no, 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 no encontró palabras para, a, a, describir estas cosas, espero que la, la, la justicia argentina encuentre a estos tipos que, que le pegaron, que le, 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 le pegaron patada al puñete de todos lados, y que le den 20, 30, 40 años, que no le deje salir más, es una vergüenza. Bueno, eh, no íbamos a arrancar, obviamente, por ahí, pero también te lo queríamos contar, justo lo escuchaste. No, no, está bien, está bien. Sí. Y queremos charlar un poco de fútbol, Pedro, porque están, a ver, ¿qué nos está pasando? No hay fútbol, no hay juego, y nos está pasando que tenemos tiempo para charlar, cosas que quizás no le damos, el lugar que les corresponde normalmente, porque, viste, la actividad, y el lesionado, y el resultado, y la revancha, y demás, hace que estemos corriendo detrás de la noticia, ¿no? Sí. Y bueno, ahora quería preguntar... El problema... Decime, decime. Y entonces te quería preguntar, desde tus comienzos, ¿no? En Colón, y después tu paso por argentinos, ayer justo estábamos hablando con Néstor Lorenzo, que después jugó al Mundial del 90, y nos hablaba de lo que eran los equipos de Argentinos Junior, sobre todo, que de verdad salían jugadores, y siguen saliendo, pero en esa época, por eso se le puso el semillero del mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso se le puso el semillero del mundo. Hay mucha gente dando vueltas por el mundo, sacando jugadores, dando jugadores, dando vueltas por todos lados, no solamente en Italia, en muchos países, así que por eso te digo... Por eso te digo que Argentina es uno de los países donde se sabe que hay muchos equipos que te dan la posibilidad, o nos dieron la posibilidad de poder asomarnos al fútbol mundial. Yo recuerdo de aquella época que uno decía, por ejemplo, arriba, Castro, Paculli y Hereros, ¿no? Y salía de memoria, y en el medio estaba el Nene Comiso, el Chico Batista, Videla, claro, la defensa creo que era Villalba, Paboni, Olguín y Domenech. Villalba, Paboni, Domenech, claro. Es argentino, ese argentino fue uno de los mejores equipos de fútbol argentino, con Vidallén, el arco, Villalba, el Chico Paboni, Olguín, Domenech, el Chico Batista, Nene Comiso, el Panza Videla, y adelante Castro, Pasculli, Herero, un buen equipazo de la puta madre, hicimos un montón de goles, hicimos 29, 29 goles en un campeonato, era hermoso. Aparte el fútbol ese era lindo, porque Ferro tenía un equipazo también con el Beto Mársico, con Cupe, con Garré, Rocha, a Estudiantes también, todo el equipo era bueno, eran buenos, y te lo jugaba, te lo jugaba, hasta el final, vos fijate que Ferro luchaba por el campeonato, nosotros ganamos el campeonato con Estudiantes, con Ferro, Independiente del Bocha, con el Bocha, Barangoni, Bertoni, che, equipo de un nivel altísimo, digamos, y ahí, en esa época, había jugadores que empezaban a viajar para todo el mundo. Sí, sí, y esa época de fútbol, lo que tenía además, nosotros, con nosotros trabaja Jorge Rinaldi, la chancha Rinaldi, que empezaban en el ochenta y pico también, lo que tenía es que se armaban muchas, claro, para San Lorenzo, claro, lo que se armaban eran muchas, hasta, como rivalidades futboleras, porque ustedes repetían el equipo, se iban muy pocos afuera, vos te fuiste después, pero no se iban tantos afuera, entonces, durante muchos años jugaban los mismos contra los mismos, ¿no? Claro, sí, sí, jugábamos, yo me acuerdo, de la chancha también, Rinaldi, que ellos también luchaban, nosotros luchábamos, pero no es que vendían enseguida como venían, a mí me vendieron ahí, después Argentino siguió con los mismos jugadores, por mucho, con mucho, con muchos años, ¿entendés? No se vendían mucho, porque, por ejemplo, te digo, a Maradona en el 84, lo vendieron, lo vendieron a, no, en el 80 lo vendieron a Barcelona, me parece, no, a Boca, un año, dos años en Boca, lo vendieron enseguida, pero después, en el 85, en el 84, me vendieron a mí, a leche de Argentino Junior, habían vendido a Pasarela, habían vendido a Bertoni, en esa época, un par de años atrás, digamos, ¿entendés? Pero no es que se vendían mucho, como se vende ahora, ahí jugaba por tres, cuatro años, y jugaba, y jugaba, y jugaba, era una cosa que, que agarraba, te vendían ahora, seis o tres años, ya enseguida, te mandan para, te mandan para Europa. Llegamos a la época del Mundial, yo después quiero ir por la parte de los equipos, porque en leche hiciste también historia, y por eso, evidentemente, te ha ido muy bien, y te has quedado allí, ¿no? Pero digo, del Mundial, ¿qué vas quedando? Porque hiciste, por ejemplo, un gol tremendo, en un partido tremendo, ¿no? como contra Uruguay. Claro, con Uruguay. Sí, sí, un gol importante, muy, muy, muy importante, difícil, porque Uruguay era una de las selecciones, que era candidato a ganar el Mundial, a nosotros no daban que no pasaban la primera fase y bueno, sí, fue fundamental yo pienso que fue el partido más difícil la clave para el Mundial pienso que fue no porque hice el gozo pero un partido muy chivo muy difícil te digo, Argentina que no le ganaba a Uruguay hace tantos años muchísimos años que no le ganaba en un Mundial y le ganamos un a cero con mi gol que fue importantísimo el partido más chivo, más difícil que encontramos que encontramos en ese camino uno de los partidos yo pienso que ese fue el más difícil que jugamos ¿y qué te vas acordando? llegaron, de acuerdo, bueno, nosotros sabemos la historia que se fueron de aquí y no eran candidatos para nada todo el mundo decía que se volvían rápido pero se fueron quedando, ¿no? sí, nos fuimos sí, primero porque Bilardo tuvo que trabajar mucho mucho, mucho para armar el equipo nosotros nos fuimos dimos vuelta por todo Sudamérica Bilardo no hizo no sabe nos hizo visitar cada lugar que ni te, ni te, ni ahora en la época dice, vamos a dar una vuelta por Sudamérica vamos, fuimos no sabe lo que era nos llevaba cada puesto un desastre el narigón lo hizo como tres meses dando vuelta partido amistoso con todo acá por la altura por ahí así y esto y jugar y viste como era el narigón fuimos, nosotros fuimos prácticamente el primer equipo llegamos ahí a México y el último el último que se fue pero lo que pasamos antes lo que pasamos antes era difícil sí, nosotros cuando salimos de ahí los periodistas argentinos no, no, no no va a salir no, el primer ruedo esa argentina sale de acá, de allá y bueno hicimos reunión reuniones ¿qué tenemos que hacer? la gente no nos apoya no, la gente los periodistas así y así bueno, llegamos ahí sí, teníamos hambre de ganar yo pienso que Bilardo hizo un equipo donde juntó todo la gente que quería ganar el Mundial y que tenía hambre en ese momento que tenía hambre que dice voy a hacer y no fue así fue, hicimos una familia nos reunimos hicimos reuniones muchas reuniones hicimos un buen grupo teníamos un Maradona que estaba muy bien físicamente mentalmente estaba era, pienso una de las últimas posibilidades para poder ganar el Mundial después tuvo mala suerte y bueno pero yo pienso que el Narigón en este en este Mundial tiene mucha mucha en lo que armó Narigón digamos que que fue fundamental yo no sé si con otro tren podríamos ganar el Mundial con esos jugadores que tenía él mira incluso con Maradona como estaba tan bien Maradona estaba bien estaba enchufado estaban todos estaba bien bien queríamos ganar luchamos muchísimo sufrimos muchísimo teníamos pero pasamos las penas del infierno te digo hermano nos fuimos al hotel cinco estrellas tenía una piecita ahí en el América yo estaba en la habitación con Maradona tenía una piecita un baño una televisión la Virgen de Luján una mesita de luz que nos dividía las camitas ahí no es que teníamos en el hotel de cinco estrellas nada salíamos ahí tenía parecía el coso del Chavo del Ocho nos sentábamos ahí afuera tomamos más era una cosa y por eso nos adaptamos a todo eso nos adaptamos a todo y bueno y fuimos para adelante fuimos para adelante contra todo hacían jugar a las dos a la una a las dos a la tarde hacían como 60 grados y no sabía el calor que hacía claro ¿y qué te acordás de tu gol por ejemplo? mi gol la cosa el gol más importante de la mía carrera futbolística hice muchísimo pero eso fue lo más importante la emoción que tenía te imaginabas ya había jugado de titular con la Corea el primer partido en Arrigo me puso de titular con Corea le ganamos 3 a 1 ahí tuve la posibilidad de hacer un gol y me re un gol con Uruguay también tuvo la posibilidad de hacer otro gol pero una emoción inmensa una responsabilidad grandísima como para todo ¿no? jugar para el clásico la alegría el apoyo el aliento que me daba Diego también cuando estábamos en la pieza cuando nos íbamos de ahí del hotel dale 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 Pedro dale que hoy hoy ese gol dale Pedro que ese gol dale que ganamos a los uruguayos y bueno las palabras lindas de aliento que te daba tu capitán un personaje un jugador mejor jugador del mundo como de Maradona cuando llegaba el partido de Inglaterra en esa previa se hablaba mucho después del de Uruguay ¿no? y se hablaba mucho por la guerra de Malvinas y demás y se han contado muchas historias de ese juego si se contaban muchas cosas pero nosotros nosotros tratamos de no pensar en lo que en lo que en lo que podíamos hacer en lo que no no podíamos hacer nosotros no tenemos que pensar solamente nos concentramos en el partido nos concentramos en jugar el partido porque si nosotros nos concentrábamos a lo mismo Virardo nos decía no tenemos que pensar a lo que pasó nos dolía muchísimo porque sabíamos involuntariamente iba a pensar ahí porque lo que pasamos nosotros los argentinos o sea lo sabemos nosotros bien los chicos que perdimos ahí en la guerra en la Malvinas los esta gente los no militares que mandaron a matar a un montón de personas de pibe es jodido y bueno pero entre eso hablábamos no pensemos a ese partido no pensemos a ese nosotros tenemos que pensar a jugar el partido ganar y que si nosotros ganamos el partido lo hacemos bien a todo el mundo una satisfacción que le va a llegar de orgullo a nosotros y a todo el pueblo argentino pero no es una revancha de lo que pasó en la Malvinas nosotros empezamos a jugar el partido jugar el partido de fútbol pero no tenemos que pensar a eso pero te venía involuntariamente te venía esa cosa en la cabeza y después durante el juego vos te diste cuenta del gol de la mano o no no yo estaba en el banco no nos dimos en ese momento automáticamente no nos dimos porque fue tan rápido tan hábil Diego que apenas saltó y vimos los ingleses que lo querían comer al referí lo querían matar pero tampoco el referí Maradona también es campeón eso porque Maradona es un metro 67 78 y Shilton un metro 84 85 en las brazas arriba un metro 90 y Maradona saltó con el puño al ladito de la cabeza que le pegó que ni cuenta tampoco nosotros vimos en ese momento después sí después nos vimos ahí que 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 salimos salieron a correr porque vos te das cuenta que él corrió para para la la bandera del corneo y casi nadie iba no enseguida no sé si fue Burruchaga o Valdano para hacerlo enseguida no me acuerdo quién fue pero en ese momento no nos dimos cuenta y él estaba solo estaba solo esperando ¿y cuándo vienen? ¿y cuándo vienen a bajarme? ¿entendés? sí pero fue tan rápido que no nos dimos cuenta tampoco nosotros ¿y les contó después que fue con la mano lo admitió o nunca lo admitió? él dice siempre que no él dice que no él dice que sí nosotros sí nos dijo pero él dice siempre con la cabeza pero después nosotros sí nos dijo que fue con hermano normal que fue con el puño que hagamos risa después normal porque una aplicación fútbolística lo hacen todos ahí sale todo el mundo es famosa la mano de Dios porque Maradona a lo mejor si la hacía Antonio Paladino no sabía no se acordaban más pero claro porque fue Diego y el segundo y el segundo después cuando regalamos Maradona que se la dieron ahí se la dio el negro Rick atrás de la mitad de la mitad de la cancha cuando lo vio me dijo que apuntaba apuntaba íbamos nosotros sabíamos cuando te apuntaba te apuntaba te iba a hacer gol te iba a hacer gol te iba a hacer gol así que lo veíamos y nosotros despacito despacito lo íbamos saltando y después cuando hizo el gol el estadio el Azteca vino abajo sabés que nosotros lo que nos pasa con el Mundial 86 yo tengo 47 tenía 13 en ese momento pero lo tengo muy muy fresco casi que por el partido con Uruguay muy fuerte el partido con Inglaterra muy fuerte y después la final nos salteamos Bélgica pero Bélgica fue duro también como no todo era duro porque era un Mundial de estrella pero el Mundial muy duro Bélgica eran todos los partidos eran jodidísimos pero sufrimos todos los partidos Bélgica también entonces ojo que no era un equipito que decir nosotros jugábamos con Uruguay y después pasábamos a Bélgica y esto yo no a Inglaterra Bélgica pero era chivo eran dificilísimos los belgas tenían un buen equipo aparte sabían jugar a la pelota sabían un equipo de la puta madre tenía ¿y de la final qué te acordás? en la final en la final me acuerdo yo me acuerdo todo porque es imposible olvidarte imposible decir la final te acordás ya de todo un partido con los alemanes vos sabés que los alemanes son duros a morir son tremendos son como los gatos tienen siete vidas tienen no tenés que tener que hacerle cinco seis a cero porque si no esto sabés que viste como resucían y fue lo que pasó y Milardo continuaba siempre continuaba siempre a necesitarlo dirle decirle de acá cuando estábamos dos a cero la agarró siempre se levantaba hablaba decía y todas estas cosas así que pero después dos a cero ni tampoco estamos tranquilos después dos a cero de un dos a uno dos a uno mamita querida mamita y Milardo me dice hace que me está por meter a mí ahí ¿entendés? ganó 2 a 2 y menos mal que vino el gol de Burro el tercer gol mamita que cagada de dos a cero se te vino el mundo abajo está ganando dos a cero la final de la Copa del Mundo y esto te empatan dos a dos se te vino el mundo abajo no sabés lo que menos mal que reaccionamos enseguida y tiramos fuera las horas pero yo pienso que ese era el mundial nuestro ese era el mundial que Argentina tenía que ganar ¿es verdad que Bilardo estaba muy enojado incluso después de ganar el partido porque le habían hecho dos goles de cabeza? sí Bilardo se enoja cuando él se mira en el espejo y se enoja solo Bilardo sí se enoja porque él también cuando hace los goles cuando nosotros hacemos goles no es que se queja nada él mira segúrame y segúrate cómo está preparado cómo está la defensa cómo está medio campo y esas cosas así así porque no no él curaba todo la parte la parte táctica la curaba toda la cosa se hacían los goles de cabeza él te llamaba cuando estaba en Argentina te llamaba a las 11 de la noche hace la noche y a tu casa y no y te decía ojo ojo que te hacían mirar los errores que cometía las cosas este equipo así así claro no te podían hacer un gol de cabeza y después te encuentro un montón de problemas y se enojó después de ahí pero qué carajo me interesa no puedan hacer tres o cuatro gols hasta llegar a una final Naricón no estaba contento tenía la copa ya me jodé Naricón era así Naricón era no era un show de Naricón no era fácil aguantarlo un tipo un técnico preparadísimo sabía todo de todo todo de todo de todos los jugadores de todo iba a mirar todo iba a mirar hasta hasta la primera categoría y Pedro qué te cambió después de campeón del mundo cuando volviste a Italia a seguir jugando me cambió no es que me cambió antes no me cambió mucho la única cosa que me cambió que yo a lo mejor erré ahí erré un poco en quedarme ahí en el leche ojo estuvo muy bien porque me dio muchísimo leche y le di muchísimo yo vivo acá estoy contentísimo pero a lo mejor podía ir podía haber ido a un equipo grande en Italia para tratar de ganar algo con un equipo grande es lo único remargo que después del mundial que gané que ganamos eso es lo único pero esto me dio no me cambió nada seguí diciendo estoy en la historia estoy en la historia del fútbol mundial del fútbol argentino estamos en la historia porque bueno ganar un mundial no es de todos ser campeón del mundo pienso que cualquier jugador del mundo Messi dijo que daría todas las pelotas de oro que ganó para ganar un mundial yo espero que el fútbol mundial pueda ganar Argentina me sufro cuando lo veo Argentina que no gana me duele muchísimo después volviste a Argentina a Newell's pero un rato no más y después fuiste a Japón sí un poco después me fui a Japón con el Checho Checho Batista me decía que estaba Hugo Maradona me acuerdo más otro me decía Don Enrique a lo mejor el Negro Enrique también estaba así éramos cuatro sí éramos cuatro un año con el Checho con el Checho y hubo Maradona el hermano cuando se hicieron los mundiales el mundial en Estados Unidos ¿y cómo te fue? ¿fue muy raro? bien bien no no bien raro sí es normal los primeros años de que estaban inmigrando los jugadores para Japón ahí ya estaba Trico estaba Leinico que me parece que estaba allá estaban inmigrando muchos jugadores para Japón después de los últimos años digamos iban para allá empezaron a inmigrar muchos jugadores europeos para Japón pero fue una experiencia linda interesante y después como técnico dirigiste la selección de Uganda sí después me llamaron ahí a la selección de Uganda hice la Copa de África y después hice entrenador hice cosas estudiando la Copa de África y ya voy a estar en el mundo del fútbol y ya entrené un equipo en Bangor City en Gales un equipo de la B como te dije antes de un presidente que todavía es presidente ítalo-argentino que vivió muchísimos de 30 años en Argentina cantante es que era cantante Domenico Serafino y me llamó y hice ahí estábamos andando ahí y estábamos quinto y se paró por el coronavirus mira bueno Pedro queríamos charlar un rato con vos recordar viejas historias y saludarte y tenerte presente bueno dale te agradezco muchísimo cuando quiera a disposición cuando quiera muchacho no nada no 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 ¡Gracias!